La Pallunia, ustedes pueden ver que el suelo es negro y tiene esa combinación de colores y de texturas maravillosa, no solamente por ese color negro que lo da lo que ha sido la tierra volcánica, sino también el cielo, que es muy celeste generalmente, y además hay volcanes que tienen su particular color, que esto también depende de unas combinaciones de sustancias y que la verdad no sabría mucho explicarlo, porque bueno, hay que ser especialista para saber dar, ahí estaba nuestro compañero Julián Cháver cuando él fue a La Pallunia, y por ejemplo está el volcán Morado, que la verdad es morado literal, yo me he metido por ejemplo en el interior de ese volcán y es morada la tierra, o sea uno dice la combinación que tiene. ¿Quiénes viven ahí? Allí muy poca gente en realidad, porque es una zona muy inhóspita, como ustedes pueden ver, no hay nada prácticamente, sí está habitado por muchos guanacos que están allí en ese lugar, y bueno, se tiene que ir con... Eso te iba a preguntar, ¿se accede nada más en camioneta? En camioneta, sí, por el suelo, podés hacerlo en vehículo pero es medio complicado, y con guardaparques, porque te podés perder, no tenés como, perdés el sentido de los... 20.000 hectáreas protegidas al dominio público, esto quiere decir que tres empresas internacionales compran hectáreas, estas 20.000 hectáreas y está previsto que compren 20.000 más, y esto se lo entregan al Estado mendocino. ¿Cuál es el objetivo? Proteger estas tierras que eran de dominio privado, entonces de esta manera, si bien lo privado se lo devuelve a lo público, esa combinación de lo público con lo privado, lo que permite es que cada vez estemos más cerca de que sea declarada patrimonio de la UNESCO, y esto sería muy importante para nosotros, estaríamos en camino hacia eso, hay que... ya se está trabajando inclusive para que sea declarada patrimonio de la humanidad, lo que se establece más o menos un tiempo de dos años y medio, aproximadamente, después de que se adquieran las otras 20.000 hectáreas que está previsto que sea en el corto plazo, y a partir... allá ese es el volcán Moral, que se ve allá, el Paiú Matrú, si no me equivoco, se llama así. Bueno, y además... Qué bonito, ¿eh? No, no, es un país, es una paz increíble, y no saben lo que es de noche, el cielo es maravilloso. Te peguen la cara el cielo. No, se te caen las estrellas del cielo, sí, sí. Y ustedes saben que también está el volcán Malacara, que en ese volcán hay actividades turísticas que uno puede ingresar, y la verdad que la formación propia del volcán es maravillosa. Y a quien le guste ese tipo de turismo más a onda aventura, la verdad que va a estar muy buena. Bueno, ¿qué dicen desde el gobierno, sobre todo del Ministerio de Ambiente? Es que es fundamental incrementar la superficie de estas tierras públicas, que van a estar destinadas a conservar este patrimonio natural y cultural, que, bueno, la verdad es que es impactante en todos sus sentidos, no solamente por la belleza paisajística, sino también todo lo que se implica para su estudio también científico, porque uno puede estudiar los volcanes. Imagínense que es el único lugar en el mundo donde hay una concentración de 800 volcanes. Impresionante. Y uno lo tiene acá, acá en Mendoza. Bueno, por lo tanto, ahora se estima que, como les decía, que en el corto plazo ya se den estas otras 20.000 hectáreas por parte de estas empresas internacionales, que tienen el único objetivo de conservar estos espacios ambientales tan importantes en el mundo. Muy bien. Gracias, Sofi.